Ya vamos a otro lado del Cerro de la Virgen de Guadalupe, con sus miradores o antiguo Cerro de la Bandera. Este es el mirador que da frente de la Reforma, Bella Suiza, la Vía Guadalupe. Y aquí ustedes pueden observar desde la parte de abajo los miradores que observamos en el video anterior. Aquí es el vestido de las antiguas minas de Chidral o Chicayá, antiguas minas de carbón. Allá arriba se ve el asta de la antigua bandera de Cali. Silo de Ciri Fundación Nueva Luz, 10 de enero de 2015. Obra San Pedro, Cerro de la Virgen de Guadalupe. Nos despedimos con la panorámica de Jardines de la Aurora, de la Escuela de Carabineros y Jardines del Recuerdo. Por la secuela de Guadalupe, la corona y la funda.